Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo del año 1917, hijo de una familia numerosa de cuyos antepasados fueron de poca de familia irlandesa, el segundo hijo de nueve hermanos. Su padre Joseph P. Kennedy, fue un comerciante adinerado metido en algunos negocios oscuros en la ley seca de los años 20 en Norteamérica, y que rápidamente hizo una pequeña fortuna y enseguida se relacionó con políticos de renombre y banqueros, criando a sus hijos en normas y disciplinas de la religión católica a la cual pertenecía la familia. John Kennedy no era precisamente un joven atlético o sano físicamente, e incluso tampoco fue destacado en los estudios. Quizás de toda su familia fue el hijo que menos se llegaría a pensar, llegaría a ser el presidente más popular y místico de todos los tiempos en Norteamérica. En el año 1937, el padre de John Kennedy, Joseph P. Kennedy consigue en que le nombre embajador en Inglaterra, por lo que se traslada con toda su familia a la ciudad de Londres. Y desde allí el joven John Kennedy empieza poco a poco a interesarse en los asuntos políticos debido a los contactos constantes que tenía el padre con políticos internacionales. Por lo cual empieza a hacer viajes esporádicos a diferentes países europeos, como son España, Francia, Italia, acompañado de un amigo personal llamado Len Billings, con el que corre diferentes aventuras, conociendo a mucha gente variada en el viejo continente. Ya en el año 1938 el joven John Kennedy empieza a interesarse más profundamente en asuntos políticos, puesto que ya empieza en Alemania a moverse el Partido Nacional Socialista de Hitler, lo cual empieza a poner en conmoción al mundo. Pensando acertadamente que los movimientos políticos de los dictadores en Europa y Asia con el Japón dan la clarividencia de que una guerra grande se aproximaba. Por lo que el joven Kennedy que cruzaba en aquel tiempo estudios en la Universidad de Harvard empieza a hacer más viajes intensos con fines ya políticos y propagandistas en Palestina, Turquía, los Balcanes, París, y una infinidad de países del Este, incluso en Berlín cuando el dictador Adolfo Hitler estaba ya intensificando y regando a las masas para la preparación a la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace que John Kennedy empiece a fomentar en su interior un deseo muy intenso en participar activamente en la política americana. En el año 1940, John Kennedy obtiene su graduación en la Universidad de Harvard con una nota excelente y sobresaliente haciendo una publicación final de su examen o tesis doctoral con el relato de Widing Land Sleep, porque sueña a Inglaterra, explicando en su tesis el hecho de que el pueblo inglés no está preparado práctica o militarmente, para una guerra clara y evidente que se aproxima a toda Europa. Una vez se ha empezado el conflicto en Alemania con la invasión de Polonia y diferentes países del Este, el pueblo americano empieza a prepararse para el conflicto mundial. Por lo que el futuro presidente John Kennedy se presenta voluntario para ingresar en la marina americana alcanzando el grado de subteniente, y una vez los Estados Unidos entra en la guerra mundial con el bombardeo de los japoneses al puerto americano. En Hawái, John Kennedy es destinado al Pacífico entrando como subteniente en la lancha PT-109, y durante un ataque de la aviación japonesa a los marines norteamericanos, John Kennedy intentando salvar a algunos compañeros es herido, y de regreso a los Estados Unidos es condecorado como héroe de guerra. En el año 1944 el hijo mayor de la familia Kennedy, Joseph Kennedy Jr. resulta muerto cuando estaba en pleno vuelo en una acción bélica e incluso poco tiempo después también la familia Kennedy sufre la pérdida de la hermana de John Kennedy, Katen cuando murió su esposo pocos meses después de la boda. Una vez acabada la guerra en el año 1946, el joven John Kennedy como héroe de guerra regresa a Boston y se afilia al Partido Demócrata, que representa por aquel tiempo la Cámara de los Representantes. Empezando rápidamente a destacar John Kennedy como un político con carisma y personalidad, ganando los votos y simpatías de diferentes partidos políticos norteamericanos llegando a ser en el año 1952 senador por el estado de Massachusetts. En el año 1953, John Kennedy ya senador y muy popular por aquel tiempo contrajo matrimonio, con la bella joven atractiva, Jacqueline Bouvier. Mientras John Kennedy deteriorado físicamente por heridas de guerra tiene que ser hospitalizado frecuentemente y recibir algunas operaciones quirúrgicas en la espina dorsal debido a las heridas de guerra que dejaron permanentemente enfermo y debilitado hasta su muerte. John Kennedy empieza a ser muy popular en todo Norteamérica, y poco a poco las voces se van intensificando para empujarle a la presidencia y a la Casa Blanca debido al carisma, las simpatías y la capacidad política que tenía y John Kennedy, por lo cual empieza a realizar una serie de bosquejos biográficos de diferentes líderes políticos con lo que se gana el premio Pulitzer en el año 1957, y en ese mismo año el senador John Kennedy tiene el gozo de tener su primera hija primogénita Caroline. Una vez más la carrera política de John Kennedy, imparable debido a las simpatías y a la mucha personalidad que John Kennedy tenía, es vuelto a reelegir senador por el estado de Massachusetts, y empieza en definitiva, impulsado por amigos y simpatizantes políticos, una gira electoral por todo Norteamérica con miras a las próximas elecciones para la presidencia y a la Casa Blanca, con lo que en el año 1960 es nombrado el líder del a la liberal del Partido Demócrata, acompañado continuamente en sus giras electorales y decisiones de cambios trascendentales a la sociedad norteamericana. Su hermano Robert Kennedy de igual manera senador director de la campaña electoral de John Kennedy. John Kennedy tiene la primera noción en la votación para la presidencia de los Estados Unidos y con ello derrocar definitivamente al candidato republicano Richard Nixon, que perdería poco a poco popularidad y prestigio por diferentes errores políticos, incluso, Nixon más tarde perdió la presidencia a la Casa Blanca debido al escándalo del Irangate, o la venta de armamento americano extraoficialmente al ejército iraníe que luchaban en aquel tiempo contra los intereses norteamericanos en esa zona del Irak, Irán. En noviembre del año 1960, John F. Kennedy con un poco más de margen que su opositor Johnson, llegó a ser el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Días más tarde de su elección como presidente de los Estados Unidos su esposa da a luz a su segundo hijo, John John Kennedy. Una vez en la Casa Blanca el presidente John Kennedy nombra como ministro de justicia a su hermano el senador Robert Kennedy, de igual manera, con mucho talento y astucia como ministro de defensa a Robert McNamara, N.C. George Bundy, Arthur Schlesinger, etc. Ya con estas buenas elecciones de ministros, el presidente John Kennedy, quiere formar con ello una joven y nueva América futurista, con más impulso e impacto que sus antecesores en la Casa Blanca. Al principio de la presidencia de John Kennedy en la Casa Blanca, se ven de alguna manera, ensombrecidos por algunos errores políticos de la política exterior. Una política bastante defectuosa y errónea que había recibido como herencia de sus antecesores presidentes, que había tenido la Casa Blanca. Entre los muchos errores que habían cometido la Casa Blanca, con anterioridad a John Kennedy fue el desastre de la Bahía de Cochinos, donde Kennedy se vio obligado a reconocer y aprobar el plan que había tenido con anterioridad la CIA americana, con el cual se pretendía invadir Cuba para derrotar al dictador comunista Fidel Castro. Este intento de invasión en la Bahía de Cochinos de Cuba, llegó a resultar un verdadero fracaso político, algo que decepcionó en gran manera al joven presidente John Kennedy, y de igual manera meses más tarde de este fracaso político con el fin de ensanchar la política internacional, en lucha contra el comunismo internacional, que se extendía por toda la tierra tanto en Asia como en países suramericanos. El presidente John Kennedy piensa en enviar tropas a Laos para intentar frenar la invasión comunista en esa zona asiática de la isla del Vietnam, en junio de ese mismo año el presidente John Kennedy hace un viaje político a Vietnam para entrevistarse con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev, para llegar a un acuerdo mediante el cual puedan arreglar la cuestión entre ambas potencias. En este acuerdo de paz entre Rusia y los Estados Unidos no terminaría como pretendieron en el acuerdo, ya que en el mes de agosto en la Unión Soviética se levanta un muro en la zona de Berlín, que habían tomado como botín de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual el presidente John Kennedy envía un contingente militar a la ruta terrestre de Berlín para controlar y asegurar el paso de acceso a esta parte occidental de la ciudad de Berlín y es el comienzo de la Guerra Fría. En el mes de febrero de 1962 comienza una era diferente en el campo militar de la era astronáutica cuando el astronauta John Glenn consigue con su satélite artificial dar tres vueltas a la tierra, por lo que la NASA empieza una era espacial de los diferentes proyectos Apolo, que los llevará a pisar la Luna en junio del año 1969. En 1962, en la isla de Cuba se construyeron rampas para el lanzamiento de misiles nucleares. En octubre un avión norteamericano Spia U-2 realiza un reconocimiento aéreo, tomando fotografías y evidencias de que efectivamente en la isla de Cuba hay emplazados misiles nucleares soviéticos de largo alcance con cabeza atómica. El presidente John Kennedy anuncia establecer un bloqueo naval alrededor de Cuba para impedir la llegada de material soviético que pueda hacer operativos los misiles en esa isla, insta la Unión Soviética a desmantelar automáticamente toda la fase de cubiertas o comenzaría una guerra nuclear contra la Unión Soviética y sus países aliados sobre todo contra Cuba. Pocos días después el mundo entero empieza a temer que el emplace de misiles nucleares a la isla de Cuba pueda terminar en una tercera guerra mundial nuclear con el destrozo del medio mundo. El 28 de octubre de 1962, Khrushchev accede por fin a la demanda estadounidense de retirar los misiles nucleares de la isla de Cuba e interrumpir por aquello del bloqueo del presidente John Kennedy que había hecho a la isla de Cuba y no invadir la isla como tenía planeado en esos momentos. El hecho de haber restablecido la paz con la Unión Soviética puede considerarse un éxito político en la carrera del presidente John Kennedy. Los resultados más exitosos que tuvo el presidente John Kennedy en 1963. Fueron el viaje triunfal a Europa con la calurosa bienvenida que le dio la ciudad de Berlín Occidental donde hizo la fiel promesa de apoyar a la República Federal Alemana de cualquier invasión o intento de invasión por la Unión Soviética y de forzar las relaciones políticas para quitar el muro de Berlín, algo que no fue posible sino casi cuatro décadas después en el año 1990. En aquel tiempo de igual manera se estableció una forma de contacto entre la Unión Soviética, Moscú y Washington, instalando un teléfono rojo en la Casa Blanca para la actuación directa de cualquier emergencia imprevista que ocurriese en esos momentos críticos de la Guerra Fría entre Norteamérica y la Unión Soviética. En el mes de junio de ese mismo año el presidente John Kennedy firmó un acuerdo con Gran Bretaña y la Unión Soviética para realizar un pacto internacional de prohibición de armamento nuclear entre ambas potencias. Un nuevo conflicto empieza en ese mismo año debido a la presión que tenía Vietnam del Sur con sus vecinos Vietnam del Norte por ideología comunista, cual el presidente John Kennedy realiza un envío de 17 000 soldados estadounidenses para proteger los intereses americanos del Vietnam del Sur al asedio comunista de Vietnam del Norte. El presidente John Kennedy de igual manera realiza importantes reformas y propuestas en el Congreso los Estados Unidos, temas de reformas en la política fiscal, en la educación y bienestar, en el asunto racista, ya que en aquel tiempo había muchas protestas y confrontaciones por los impedimentos que tenían la integración de los negros en las universidades de los estados del Sur de Norteamérica. Una situación crítica que conllevó al presidente John Kennedy a amenazar a los estados del Sur de Norteamérica con enviar tropas militares para restablecer la paz y las leyes antiracistas. En el año 1963 en el mes de otoño el presidente John Kennedy empieza a planificar diferentes estrategias para la reelección a la presidencia a la Casa Blanca, por lo cual hace un recorrido reelectoral en la mayoría de los Estados Unidos para hacer más estrecho los lazos y vínculos entre la Casa Blanca y el pueblo estadounidense preparando una serie de viajes políticos y discursos electorales, muy apropiados y afectado por el pueblo americano, que sentía cariño por el carisma, la simpatía y la personalidad grata y competente del presidente John Kennedy. El presidente John Kennedy en los pocos años de su candidatura en la Casa Blanca fue uno de los pocos presidentes de los Estados Unidos que en tan poco tiempo realizó tantas y variadas reformas en Norteamérica, pero en ese mismo año de 1963 se iba a truncar la carrera del joven presidente John Kennedy atentando contra su vida, y el 22 de noviembre de 1963, en ciudad de Dallas, dejaría absorta y en tristecida a toda Norteamérica, se dio un atentado y un crimen, contra su propio presidente en una calle de Dallas donde el presidente John Kennedy, con su esposa Jacqueline viajaba en un coche descapotable ante el aplauso y los vítores de la población de Dallas, y que sentían admiración y simpatías por su presidente, pero que desconocía que en ese mismo momento el presidente John Kennedy iba a realizar un cambio más trascendental, que cambiaría la historia de los Estados Unidos y de la entera humanidad. Gracias por ver el video.